Que suenen esos parches, Chato Vizcarra Y a bailar, se ha dicho Por el que me enamore de ti, por el que me enamore de ti Por el que me enamore de ti, si, por el que me enamore de ti La luna no fue culpable, ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado, que enamorarse es así No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Yo no sé por qué, mi amor, me enamore de ti Por el que me enamore de ti, por el que me enamore de ti Por el que me enamore de ti, si, por el que me enamore de ti La luna no fue culpable, ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón No fue culpa de mi corazón Si yo hubiera sospechado, que enamorarse es así No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Porque me enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Gracias.